antes de empezar el vídeo os tenemos preparada una sorpresa que nos hace demasiada ilusión pero ilusión ilusión de la buena aquí está sí lo estáis viendo bien es una caja de tic tac draw y qué tendrá dentro vamos a verlo tenemos nuestra propia colección de productos reales con nuestros tiki tac nos hemos unido a la buena gente de whole moon para crear todas estas maravillosas cosas en serio todavía estamos alucinando con que exista algo físico con nuestro nombre aquí podéis ver la camiseta del adorable tic y esta es la de tac también las hay en sudadera hay unas tazas monísimas con más diseños que aquí no tenemos pero las podéis ver en la tienda tenemos esta alfombrilla para vuestros ratones y la funda para el portátil ideal y también tenemos un bolígrafo molón de tac que nos encanta hay libretas para que podáis dibujar y una pequeña pizarra blanca que se ilumina con rotuladores para que podáis crear vuestros propios draw my life y aunque no las tenemos aquí también hay chapas con las caras de tiki tac todos los productos se podrán comprar juntos en un super pack pero podréis adquirir cada cosita por separado os dejamos todos los enlaces e información en la caja de descripción de verdad que estamos muy felices esto es muy especial para nosotros no nos cansaremos nunca de daros las gracias si compráis cualquier producto hay una promo especial en la que os llegará con una carta firmada por nosotros si compráis una sudadera una camiseta o una bandolera vendrá además con un regalo sorpresa la promo durará hasta agotar existencias los envíos por ahora sólo se podrán hacer a españa pero estamos pensando en montar algo en las próximas semanas para que la gente que nos seguís de otros países también podáis tener productos de tiki tac si alguno o alguna os animáis a contar algo ojalá nos enviéis fotos con nuestros productos para que podamos morirnos aún más de amor por vosotros bueno y ahora empezamos con un nuevo miércoles de terror entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo dicen que se arrastra con las manos que terminan en largos dedos con garras capaces de cortar carne como si de mantequilla se tratara se desplaza con sus zarpas haciendo un ruido muy desagradable del cual recibe su nombre te que te que la leyenda cuenta que el te que te que es el fantasma de una joven muy introvertida y que era diana de múltiples bromas pesadas tanto en el instituto como fuera de él pero llegó el día en que una de las burlas acabó peor de lo esperado aprovechando que era temporada de cigarras unos mal nacidos tenían preparada una broma colocarle uno de esos bichos encima para reírse de ella mientras trataba de quitársela en grupo la siguieron cuidadosamente asegurándose de no ser vistos la chica llegó a una pequeña estación de tren era tarde y no había casi nadie allí era el momento perfecto para proceder uno de ellos se le acercó sigilosamente y con mucho cuidado le colocó la cigarra en el hombro cuando ella notó que algo se movía a su lado y vio al insecto saltó y se sacudió intentando quitársela de encima pero resbaló y cayó a las vías los agresores estaban demasiado distraídos riéndose como para darse cuenta de que el tren estaba a punto de llegar antes de que ninguno se diera cuenta el tren cruzó la estación a toda velocidad en ese momento escucharon un grito que los enmudeció asustados se acercaron a las vías y allí estaba el cuerpo desmembrado de la joven que ya no gritaba ya no se movía sólo se podía vislumbrar odio y dolor en su rostro los estudiantes se fueron a sus casas y juraron no contar nada de lo sucedido ella era una chica muy rara una depresiva todos creerán que se cansó de vivir y se tiró delante del tren pensaron ellos y así fue todo el mundo pensó que la pobre niña se había suicidado una noche en la que los chicos se reían de lo ocurrido mientras iban de vuelta a casa empezaron a escuchar unos ruidos extraños por las calles cercanas poco a poco dejaron de reír y pasaron a estar asustados con cada esquina que cruzaban el sonido era más fuerte hasta que uno de ellos que ya no aguantaba más echó a correr pensó que se había librado miró hacia atrás para asegurarse de estar a salvo pero al volver la vista sus compañeros lo escucharon desde lejos fue entonces cuando empezaron a correr sin parar al atravesar la última calle allí estaba la chica muerta sin sus piernas mirándolos fijamente quisieron huir pero estaban paralizados por el terror no podían creer lo que veían entonces el espíritu sacó una afilada y pequeña guadaña y los asesinó partiéndolos por la mitad desde entonces el teceteque vaga por las estaciones solitarias en busca de más víctimas para así calmar su ira pero no os confiéis existen historias que también sitúan al teceteque en otros lugares además de cerca de las vías ha llegado a nuestros oídos la historia de un joven que salió una noche cualquiera muy tarde del instituto estaba en la calle cuando se dio cuenta de que había olvidado las llaves de casa en el edificio cuando se giró para volver una de las ventanas todavía tenía luz el chico pudo vislumbrar en ella una preciosa muchacha que lo estaba mirando se quedó fascinado y entonces la chica saltó por la ventana lanzándose en el aire hacia él lo que antes le parecía hermoso ahora le parecía horrendo la chica ya no se mostraba bella en absoluto su cara estaba demacrada y le faltaba la mitad del cuerpo podía ver como todavía estaba sangrando quiso gritar pero no pudo quiso moverse pero no pudo se quedó completamente petrificado de terror ya sabía que se trataba del teceteque el espíritu ya se le había echado encima y en cuestión de segundos lo partió por la mitad con sus propias garras a la mañana siguiente sus compañeros encontraron unas piernas brutalmente sesgadas pero la parte superior del tronco nunca apareció existe un ente muy similar y que se le suele relacionar con el teceteque el espíritu kashima reiko que pertenece a una chica que fue brutalmente abusada en los baños de una estación de tren de hokaito los agresores la abandonaron dándola por muerta pero no lo estaba kashima se arrastró en busca de ayuda pero ya no quedaba nadie en el lugar para socorrerla entonces cayó a las vías del tren las vías comenzaron a vibrar el tren estaba cerca antes de que pudiera gritar el ferrocarril pasó a toda velocidad y le sesgó las piernas esto no la mató al instante pasó un buen rato rogando por ayuda pero nadie apareció finalmente murió desangrada ahora ronda por los baños de las estaciones de tren especialmente en las noches más oscuras toca en las puertas y le pregunta al ocupante donde están mis piernas la víctima debe contestar en la autovía de machine si contestas cualquier otra cosa o dudas demasiado al contestarle kashima no dudará en atravesar la puerta y arrancarle brutalmente las piernas a quien sea que haya dentro la leyenda del teke teke aunque es relativamente reciente ha marcado a la población japonesa y ya cuenta con dos adaptaciones al cine de 2009 teke teke y teke teke 2 las estaciones de tren son un lugar de paso común en cualquier ciudad del mundo así que recordad andaos con mucho cuidado en ellas sobre todo si es de noche y están casi vacías y si os llaman a la puerta del baño preparaos para lo peor no olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales facebook twitter e instagram hasta el próximo vídeo